Pocas palabras satisface escuchar al pueblo mexicano, en la persona de Mariano Cersa, tiempos que no había escuchado a la calidad humana de usted, Mariano. Me recuerda, me recuerda la patria de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de María Félix. La Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador no está reconociéndole porque usted se reconoce solo. Le está agradeciendo. Difícilmente podré encontrar en cualquier salón, en cualquier lugar, un hombre de su talla musical. La Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador, capítulo 1 de Nueva York, entrega el presente reconocimiento en el día del periodista ecuatoriano a Mariano Cersa, por su gran talento interpretativo y su muestra de colaboración a través de la música, como uno en justo homenaje al periodismo ecuatoriano. La Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador deja expresa constancia de este evento llevado a cabo en el Consulado General de Ecuador, dado a los cinco días del mes de enero de 2018, Gilberto Crespo, presidente, Gilberto Crespo, presidente, Gilberto Crespo, presidente, Gilberto Crespo, presidente, Palabras espirituales no están en acuerdo. Le llevo el corazón para siempre, mi estimado amigo. Muchas gracias por todos ustedes. Y al río Ecuador, arriba México, y por último mencionar, como lo diría el benemérito de las Américas, el respeto al derecho ajeno es la paz. Muy buenas noches.